¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ha dado la vuelta al mundo? Tres cuartos. Nancy tiene problemas psicológicos. Se suicida. Y yo no veo más esta serie. No, es una que rodé en 1982. ¿Podría hacerle una foto? ¿Por qué? Porque es preciosa. ¿Cómo es el espacio? Es como si no fueras la misma persona. Si vivieras otra vida. ¿Puedes sonreír? Es que así no me sale. Espera. Está bien. No, espera. Ahora sí. No. 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 Gracias por ver el video.